El propósito de esta Rueda de Prensa es darles a conocer todos los eventos que se han programado con motivo de celebrar los 40 años de fundación de esta querida universidad aquí en la ciudad de La Tacunga. Y me complace también hacerles la más cordial bienvenida y la invitación cordial a la ciudadanía de La Tacunga y de la Sierra Centro para que participen de estos eventos que tienen como propósito el vincularnos más con la ciudadanía y el de abrir las puertas de esta universidad proporcionándoles información también acerca de nuestra oferta académica. Se han programado varios eventos que son de forma presencial, algunos de forma virtual que permitan acceder desde todas las latitudes a las personas y disfrutar con nosotros de estas celebraciones por los 40 años. Se han planificado, por ejemplo, un concurso de robótica, el mismo que se va a desarrollar del 19 al 21. Tenemos también el séptimo Congreso Internacional de Inteligencia Artificial y su aporte a las ciencias organizacionales. Esto se va a desarrollar del 19 al 21 de junio. Del 24 al 25 tenemos el primer concurso de desafío multidisciplinario Mentes Exactas. En este, desarrollado por el Departamento de Ciencias Exactas, pues vamos a tener la participación de varios talentos, ¿no?, de los colegios y igualmente de universidades. Tenemos del 26 al 28 la segunda jornada de innovación tecnológica denominada Intech Espelatacunga. El 27 continuaremos nuestras festividades celebrando con el Simposio Internacional de Investigación, Emprendimiento y Mujeres en la Ciencia, en la cual vamos a contar con destacadas mujeres que han participado en el ámbito de la investigación y del desarrollo tecnológico. El día 27 y 28 tendremos nosotros el desarrollo del Congreso Internacional de Investigación, Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Humanidades. Este tiene una modalidad virtual, como les indicaba, pues nuestra intención es vincularnos también con las personas de todas las latitudes. El día 28 tendremos la Feria de Proyectos Sociales, Conexión con la Comunidad, a las 9 de la mañana, y el 28 mismo tenemos un evento importante que conjuga no solamente la parte cultural, sino también la parte gastronómica, ¿no? Se trata del Festival de Cultura y Gastronomía desarrollado por el Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio, ¿no?, en la carrera principalmente de turismo. Continuaremos ya en el mes de julio con una misa de Acción de Gracias, al cual invitamos a toda la ciudadanía para que participe con nosotros de este evento religioso. El día 3 tendremos la ceremonia militar, en donde se harán los reconocimientos a nuestros docentes, al personal de trabajadores públicos y a estudiantes destacados que tiene nuestra universidad. El día 3 tendremos también la sesión solemne, como les mencionaba, por las cuatro décadas de servicio a la comunidad, de la vinculación con la sociedad de la Sierra Centro y el desarrollo que ha tenido, o la participación en el desarrollo que tiene en la Tacunga de nuestra universidad. Y finalmente, el 12 de julio, finalizaríamos con las incorporaciones de grados y tecnologías superiores de este periodo. ¡Gracias!